Todo lo que ocurre a la Tierra, le ocurrirá también a los hijos de la Tierra. Esto es lo que sabemos. La Tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la Tierra. El agua cristalina que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos, no es solamente agua, sino también la sangre de mis antepasados. Si les vendemos la Tierra, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que ella es sagrada. ¿Y dónde está el águila? Desapareció. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video